¿Hacabas de hacer que pueda volar? Este ático tiene de todo y además viene con un premio, ¡tú! ¡Jamás, jamás, 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 jamás me iré! Bien, si tú no te vas... ¿Puedes dar un paso atrás, por favor? No, estás lejos. ¿Cerca? ¿Acércate? No, vuelve acá. ¡Ay, para! Ok. ¡Hechizo! ¡Moribají! No importa lo que hagas ni dónde te ocultes, por el resto de tus días estaré ahí, persiguiéndote, atormentándote, convirtiendo cada momento de tu vida en una pesadilla sin ti. Al día siguiente.